¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más en el video de hoy les estaré mostrando cómo arreglo o cómo peino mi cabello rizado cuando no lo lavo. Existe una encuesta en el Community Tab de YouTube y la mayoría contestó que quería ver pues videos de cabellos y pues bueno, aquí estamos haciéndolos. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces obviamente no queremos lavar el pelo todo el tiempo, entonces entramos en ese dilema que no sabemos qué hacernos en nuestro pelo rizado. Recuerdo que antes yo siempre siempre me lavaba el pelo, o sea todos los días y ya luego pues empecé a plancharlo, plancharlo, hasta ahora que ya casi no me plancho el pelo como que he ido aprendiendo cómo manejar, cómo peinarme cuando no me lavo el pelo. Como les he dicho en otros videos, yo me lavo el cabello día de por medio, es bueno para tu cabello, cuando te bañas sales más rápido del baño, tiene muchos beneficios. Entonces la opción número uno es esta, me lavé el pelo ayer en la mañana y ya hoy es 2 y 49 de la tarde. Cuando me lavo el pelo un día anterior, así como donde este pelo de hoy como solo es de un día, mi rizo está estirado, pero no está tan estirado. Creo que es más cuestión de gustos, a mí sí me gusta cómo se me ve mi pelo rizado así de un día para otro. Creo que lo más difícil es como cuando te bañas que el vapor del agua como que te para más estos pelitos de acá. Este es como mi look número uno de cuando no me lavo el pelo. Yo lo que les aconsejo por lo que yo hago es como buscar como más te guste que se vea tu pelo y también teniendo en cuenta de como de qué lado tus rizos se ven mejor. La mayoría del tiempo yo trato como de peinarme este aquí así, ponérmelo detrás de la oreja y este pues me lo dejo acá. O si se ve como muy, muy alborotado, trato de ponérmelo así. Y les digo, es más cuestión de gustos y también dependiendo de que si vas a salir, no sé, algo como tan, que tienes que ir como tan bien arreglada. Saliéndome del tema, saben que estoy muy pero muy feliz porque ya mi pelo ya me ha crecido. Lo tenía como por aquí, luego como lo tenía bien estirado ya de la plancha me lo volé en capas y luego me volví a crecer y me volví a cortar las puntas. Entonces ahorita ya estoy como bien satisfecha con los resultados. No sé, quizás en un año más lo tenga como por acá. Entonces este sería mi look número uno y el favorito. Ahora la segunda opción es la siguiente. Si ustedes quizás quieren salir como a un lugarcito ya más, un poquito más arreglada, si no les gusta como mucho como se les ve el pelo así, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a retocar nuestros rizos. Bueno, entonces voy a esperar que caliente y vamos a retocar esos rizos que no se ven tan, tan bonitos. A mí lo que me gusta más es como retocar esta parte de aquí y como los de encima, que es como lo que más se ve. Este pelito de aquí lo ando como bien rebelde hoy. Ok, entonces los vamos a retocar. Eh, na, 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 na. No, 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 no. Trato de no como hacerlos como tan enrollados porque para que no se vea como tan grande la diferencia porque como los rizos están estirados. No sé si se vea la diferencia solo con estas partes de aquí de enfrente. Y luego voy, y luego voy como aquí donde se me ve como esto así, retoco ese también. Este pelo usualmente como que siempre es como mi rizo rebelde. Entonces seguimos así y la verdad es que no son muchos, solo son unos cuantos rizos. Entonces déjenme saber en los comentarios qué tipo de videos quieren ver porque recuerden que, pues porque quiero subir contenido que ustedes disfruten viendo. Tengo muchas ideas en mente pero no sé lo que ustedes realmente quieran ver. Los siguientes, los siguientes dos peinados, los siguientes dos peinados me los voy a tener que hacer otro día porque ya no tengo batería, no tengo mi cargador. Entonces me tengo que hacerlo otro día. Siento que día a día no hablamos así como de algún tema en específico. Por ejemplo, he hecho videos acerca de las redes sociales, la autoestima. A veces hago esos videos también dependiendo de las cosas que están pasando alrededor mío. A veces no puedo ser yo sino otras personas. Entonces como que me gusta opinar al respecto. Todos tenemos diferentes opiniones con respecto a algún tema. No soy ni la más experta ni nada, pero como les digo, todo lo que yo sé y que sé que les puede ayudar en algo, pues claro, yo siempre lo voy a estar compartiendo aquí con ustedes. No me dicen muchos, muchos. No creo que necesitara tanto. Y también pues solo quería como darles una idea de lo que yo hago. Y luego voy a estar utilizando obviamente mi hairspray para que no se me deshagan. Aunque no sé si se me deshagan porque mi cabello es rizado. No sé. Ok. Bueno, vamos a ver una same thing. Pal face. Oh, no, pa' YouTube. Bueno, estoy de vuelta y hoy es el siguiente día. Como pueden ver el pelo se ve más seco y obviamente el rizo ya está más estirado. Pues ya son dos días que no lo lavo. Quizás en cámara no se ve tan desarreglado, pero sí lo está. Más que todo lo que le afecta es que está súper reseco. Entonces prosigamos con la tercera opción. Entonces para este peinado lo que vamos a necesitar es un cepillo de estos que te dejan súper, súper, súper lícito el pelo. Una crema o un gel gelatina. Yo utilizo esta que es de la misma marca del acondicionador que estoy utilizando. Y este es el Twist Defining Cream. Así es como se ve. Así es como se ve la crema. No huele mal. Esta crema yo la utilizo solo cuando me voy a hacer como este peinado y el siguiente. Recuerden que no tienen que tener precisamente esta crema. Pueden utilizar un gel o incluso tu acondicionador que utilizas para tu pelo. Hay que utilizar lo que tenemos a la mano. Bueno, el siguiente paso sería mojar este parte de pelo. Bueno, ya en esta parte es opcional tuyo si quieres hacerte el partido por un lado o por el medio. A mí me gusta hacérmelo por un lado. Siento que este peinado no es como el mejor para mí. Pero. Pero de igual manera me lo hago. Vamos a aplicar un poquito de esta crema. Siento que esta crema me deja el resultado de como de entre medio de gelatina y el acondicionador. O sea, no tan duro pero tampoco tan suave. Yo no me lo hice como con mucho cuidado pero trata de no hacértelo tan bruscamente para que no se te levante el pelo de acá. Entonces mojas cuanto sea necesario y aplicas cuanto sea necesario. A mí me encanta mi baby hair. Yo sé que mucha gente incluso se lo depila. No me. Entonces, si ves que estos pelitos como de aquí se te ven como paraditos, échate un poquito de crema con moderación, claro, para que no se te vaya a ver como una torta de crema ahí. Obvio no. Queremos que se vea súper perfecto. Perfecto. Entonces, esta sería la primera opción. Lo que les decía, si se lo quieren dejar así la cola, tienen que tener cuidado que esto no les quede como tan alborotado. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar un poco de ese pelo alborotadito y esconder la cola para que se vea más bonito con un pin de estos. Entonces, lo que puedes hacer también es como retocar esta parte de acá atrás para que obviamente no se vea como tan mal. A mí lo que me gusta hacer con este peinado es ponerme unas argollas súper grandes. Siento como que le da un toque mucho más bonito. Entre más grandes creo que se ven mejor, pero creo que eso ya es cuestión de gustos. Y pues bueno, aquí tienen el primer peinado. Yo sé que también a veces uno tiene que buscar como peinados que vayan como conforme a nuestra forma de cara, pero a veces no importa. Por ejemplo, yo soy cachetona y no por eso me dejo de hacer este peinado. Entonces, si tú ves que este pelo de atrás te queda como muy... no te gusta como te quedó o simplemente no lo quieres una cola, simplemente te haces un moño. Me gusta enrollarme súper súper bien el pelo para que no se vea como tan alborotado. Y pues nada, así quedaría el moño nomás. Como pueden ver, el moño no me quedó tan grande porque yo me lo enrollo bien a pesar de que yo tengo bastante pelo y que ya lo tengo largo. Prosigamos con el siguiente peinado. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos, solo que nos vamos a peinar el pelo pues para atrás. Miren, lo más difícil de hacerme un moño así es que nunca me puedo hacer el moño que me quede recto, siempre me queda para acá o para allá. A mí me gusta llevarlo como lo más alto que puedo. Si ven, nunca me queda este moño en el punto. Oh my gosh. No se desesperen, recuerden que este video es editado, o sea, a mí me cuesta hacerme este moño, tampoco una hora, obvio. Pero bueno, voy con mi cremita y me saco mis baby hairs de nuevo. Me tardo mi rato y como que me quede bien y aún así siempre como que me quedan nuditos atrás, pero bueno, yo hago lo mejor que puedo. Bueno, a mí me gusta más con estos aritos chiquitos, no sé, siento que se ve como uno más juvenil. Y voilà, ahora sí, terminado. Mi cara es como chata así de lado. Se los digo porque a veces uno se fija mucho en esas cosas al momento de hacerse un peinado. Como les digo, hay peinados que a veces nos van mejores que otros, pero no por eso vas a dejar de peinarte. No hablo por todas las rizadas, pero hablo por mi experiencia que a veces yo decía, bueno, pero este peinado como que no va con mi pelo. A mí no me queda ningún moño, yo no me puedo hacer un moño porque por mi pelo rizado. O sea, muchísimas cosas que nada que ver. Les animo a que experimentemos cosas nuevas. O sea, hay infinidad de cosas que nos podemos hacer. Nos podemos hacer este mismo moño con el pelo rizadito, bien bonito o así, bien peinadito. Y esta es una manera para mí cuidar mi pelo rizado porque antes como que no hallaba mucho que peinarme. Entonces como que lo que decía yo era alisarme el pelo. De igual manera me gusta alisarlo, pero no lo hago tan seguido ahora. Por lo mismo, para no maltratar mi pelo rizado. Siento que cuando uno se lava el cabello, como que el cabello se recupera. Yo sé que ustedes se pueden preguntar, ¿por qué entonces si yo me hago estos peinados? Porque siempre cuando hago videos en YouTube, siempre estoy con el pelo liso o con el pelo colocho suelto. Porque simple y sencillamente mi look favorito es el pelo suelto. Sea liso, sea colocho, yo siempre mi pelo suelto es pelo suelto, pelo suelto, pelo suelto. Entonces nada, hasta que este video espero les haya gustado. Espero de verdad les sea útil. Y pues nada, hasta que este video espero les haya gustado mucho como siempre. Si te gustó dale me gusta. Y por último, pero no menos importante, que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Para que sigas viendo videos de este tipo. Bye y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!